En mi sentido estricto no había democracia. Ahora es una democracia. Por eso las expresiones clasistas y racistas, porque se habían acostumbrado a que nada más existía la élite y el pueblo no existía, lo siguen diciendo, pierden la elección del Estado de México. Y dicen la culpa al pueblo. Hay aquí una propuesta para que sea obligatorio el voto. ¿Cómo? Si es un derecho que tiene que ver con la libertad. Porque desesperados, ¿no? ¿Cómo es posible que después de toda una campaña en contra, en los medios de información, en la radio, estoy seguro que en tu radio, si hacemos un análisis del último mes, todas las notas en contra de nosotros. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, ¿cómo se llama tu estación? Grupo Asir. Grupo Asir. Vamos a hacer el análisis y vamos a presentarlo aquí. ¿Cuántas notas a favor, cuántas en contra y cuántas informativas del Grupo Asir en un mes? Pero estoy absolutamente seguro de que tu radio se dedicó a atacarnos, pero más en este mes porque pensaban que iban a impactar en la opinión de los habitantes del Estado de México. No solamente ustedes. O sea, si hacemos lo mismo con... ¿Cómo se llama la otra cadena? Fórmula... Con cualquiera. Pero vamos a hacer el ensayo. ¿Cómo se llama la otra cadena? ¿Cómo se llama la otra cadena? ¿Cómo se llama la otra cadena?